Para todos aquellos que se hayan sumergido dentro de las oscuras y turbulentas aguas de las ciencias sociales, habrá notado que desde hace un buen tiempo, más que nada de los 80 en adelante, muchos círculos intelectuales y científicos sociales vienen adoptando las teorías postestructuralistas o el concepto mismo de posmodernidad dentro de sus trabajos. Pero si nos trasladamos al campo del debate político, difícilmente podríamos encontrar alguna referencia o reivindicación del postestructuralismo, por lo menos dentro de los discursos más tradicionales, y que al mismo tiempo se infla en el pecho de orgullo al citar a Derrida, Deleuze, Butler, Foucault o hasta incluso la Escuela de Frankfurt. De las ideologías derivadas de los universales ilustrados, podríamos esperarlo. Incluso del marxismo más ortodoxo o de sus ramas más autoritarias, también. Y quedó claramente plasmado tras el distanciamiento entre el pelado con Polera y el Partido Comunista francés. Especialmente considerando el carácter academicista y burgués del marxismo, pero eso es un tema para otro video. Pero en esta discusión entre antagónicos parece que nos olvidamos del viejo, pero siempre vigente, anarquismo. Quien, y siendo cauteloso, prefirió mantenerse al margen de las discusiones sobre la condición postmoderna, aunque en realidad su discurso era de los menos perjudicados por los postestructuralistas. Sin embargo, desde hace unos años estamos empezando a observar un aumento en el interés en las cuestiones de la posmodernidad y en el postestructuralismo por parte de autores ácratas. Tanto en la teoría como en la praxis misma. Esto puede deberse, quizás, a que los postulados mismos del postestructuralismo terminan conduciendo naturalmente a conclusiones ácratas. A veces partiendo de metodologías analíticas muy similares. Pero, ¿eso es algo que los anarquistas deberíamos celebrar? Hoy vamos a hablar de dos temas que ya hemos tratado con anterioridad en este canal e incluso en varias ocasiones, pero nunca de los dos al mismo tiempo. Y qué mejor para semejante encargo que coordinarme con el gatete más deconstruido y peligroso para la moral occidental. El grandísimo quetzal de ovejas eléctricas. Bienvenidos a todos, esto es Café Quieto. Para comenzar este viaje, e igual que todos aquellos que involucran al postestructuralismo y a la posmodernidad, es necesario hacer algunas aclaraciones necesarias. Porque cuando se habla de estos temas, sea de forma intencional o por simple ignorancia, suele haber una confusión generalizada sobre ambas terminologías. Y no solo por parte de los adolescentes que frecuentaban la difunta Boxed, ahora devenidos en liberales y cuya única formación es la que les pudo dar un cincuentón gritando por televisión, sino que también está presente en muchos sectores de la izquierda en donde se utiliza el postmo, postmoderno o postestructuralista de forma despectiva o como si fuera alguna especie de sinónimo de una ideología new age o algo así. Cosa que no solo no es así, sino que ambos términos tienen orígenes y connotaciones discursivas diferentes desde el momento en que fueron escritos por primera vez. Para esto les recomiendo como videografía obligatoria la otra parte de este video que ya se encuentra publicada en el canal de Quetzal y que lo tratamos de una forma mucho más detallada. Se lo voy a estar dejando en la esquina superior derecha. Pero para ser breves, creo que la mejor definición que tenemos de postmodernidad es la que nos da Jean-François Lyotard en su libro La condición postmoderna de 1979, que nos dice que esta refiere a una condición sociocultural que abarca tanto desde las artes como a toda la sociedad en su conjunto. Por lo que no existe gente postmoderna y gente que no es postmoderna. En la postmodernidad, todos lo somos. Uno no puede escapar del periodo histórico en el que está envuelto. Sería como que un campesino europeo del siglo XII diga que él no es medieval porque no está de acuerdo con los regímenes monárquicos. ¿Puedes repetirlo? Punto final de la evolución política de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como forma final de gobierno humano. Fukuyama, cómeme los huevos. Incluso podríamos destacar a esos elementos New Age como objetos claves de la crítica de los postestructuralistas y postmodernos en su reivindicación vacua de una espiritualidad servil al capital. Un elemento paradigmático de la era postmoderna, objeto de crítica en libros como Simulacro y Simulación, Espectros de Marx o incluso el sublime objeto de la ideología. Desde esta perspectiva podríamos incluso concluir que aquellos movimientos políticos que no reconozcan esta condición no están haciendo otra cosa más que negar el tablero de juego en el que se está jugando. Es como querer ganar una partida de ajedrez con un monoplaza de Fórmula 1. Sencillamente no se puede. Por esto es importante que el anarquismo tome un compromiso con la postmodernidad para que con su análisis pueda ayudar a los propios anarquistas a entender las dinámicas socioculturales de los tiempos postmodernos. ¿Cuál es la posición que debemos tomar y cuáles son los desafíos a superar de cara a nuestra lucha en contra del Estado? Por otra parte, posestructuralismo hace referencia a un conjunto de teorías que buscó en su momento terminar con la hegemonía intelectual del estructuralismo en la Francia posterior al mayo francés. Esta es una corriente de pensamiento que sí abarca la condición postmoderna, pero no tenemos que confundir lo que es un marco teórico con una condición sociocultural. ¿Y por qué? Porque postmodernismo sigue siendo un término mucho más amplio que postestructuralismo que puede abarcar desde una expresión artística hasta una tendencia en el comportamiento de una sociedad o una reforma política. De hecho, hasta podríamos incluir toda expresión de pensamiento que no gire alrededor de los pilares de Dios, la naturaleza humana o el determinismo histórico. El postestructuralismo es una metodología y marco analítico, mientras que el postmodernismo es una condición cultural. Ahora sí, entendido esto, podemos empezar con lo más importante. Aunque no de forma directa, la postmodernidad sutilmente dejó su marca en el anarquismo. Un ejemplo para mí es el texto del 2002 de New Anarchist del antropólogo David Greber a lo que él llamó Small Anarchist, algo así como anarquistas en minúscula. En referencia a que, en estos tiempos, cualquier cosa con el potencial de metanarrativa es rápidamente tachada como una falta de refinamiento intelectual. Pero, yendo a lo explícito del texto, como la mayoría de la literatura ácrata publicada recientemente, difícilmente podríamos encontrar una referencia directa sobre la postmodernidad o la sociedad postmoderna. Uno de esos escasos ejemplos es Postmodern Anarchism de Lewis Cole, también de 2002. Obra que recomiendo muchísimo más que nada por ser uno de los escritos más largos que aborda de manera directa la relación entre el anarquismo y la postmodernidad. Aunque tenga solamente 150 páginas. Y como este, es una filosofía política que se amolda perfectamente a la postmodernidad. Y más específicamente, como una forma de encarar un mundo cada vez más cyberpunk. Cosa de lo que ya hablé en otro video. Obviamente, también se nos trae una lectura del cada vez más necesario Jim Baudrillard, junto a su análisis sobre la postmodernidad y la filosofía del postestructuralismo. En pocas palabras, haciendo un llamamiento a abrazar políticas radicales, como lo que él llama un anarquismo postmoderno. Tampoco es que esto vaya a ser comparable con algún texto de Proudhon, Bakunin o Malatesta, pero bueno, marca un hito importante en el anarquismo de cara a la condición postmoderna. Pero, lamentablemente, no hay mucho más que este trabajo en cuestión, o por lo menos de esta relevancia. Otra cosa por resaltar, y creo que es un ejemplo claro de cómo el término postmodernidad puede ser integrado, mientras que a su vez puede ser criticado como una descripción adecuada de nuestra composición sociocultural, es el libro de los postmarxistas Antonio Negri y Michel Hart, Imperio del año 2002. Donde nos dicen que es necesario volver a emplear metanarrativas para comprender adecuadamente el funcionamiento de nuestra sociedad. Desde el ámbito cultural hasta el político, pasando por el social y por supuesto el económico. Aunque su concepto de multitud como una fuerza de resistencia, en su pluralidad inherente, podría aún así ser considerado como un concepto postmoderno. A fin de cuentas, ambas perspectivas no solo reconocen que se produjo un quiebre entre la modernidad y la postmodernidad, sino que también, y acá es donde entra la cuestión anarquista, buscan revaluar la utilidad analítica de la noción postmoderna en sí misma. Ahora vamos a hablar de anarquismo y postestructuralismo. Esta es una cuestión un poco más extensa porque, y a diferencia del punto anterior, acá sí tenemos un poco más de material para trabajar. Tal es el caso del filósofo político y profesor estadounidense Todd May, quien dedicó gran parte de su bibliografía a estudiar la relación entre el anarquismo y el postestructuralismo, sea analizando específicamente la obra de autores postestructuralistas como Michel Foucault o Guille de Lass, como también directamente la relación entre el anarquismo y el postestructuralismo, en su libro de 1994, The Political Philosophies of the Poststructuralism Anarchism, donde se busca responder incógnitas como las de si, ¿es anarquista la teoría política postestructuralista? Si este intento de querer fusionar el pensamiento tradicional anarquista con el postestructuralismo consiguió su cometido o, si es una verdad irrefutable, no lo podemos afirmar con certeza. Pero lo que sí podemos decir que hizo es una contribución enorme al respecto. Su crítica principalmente yace en que, según él, las convicciones del anarquismo tradicional, si se lo puede llamar de esta forma, aunque son una guía ética y política esencial que todos deberíamos conocer, su teoría está impregnada de la filosofía naturalista y esencialista del siglo XIX. Ejemplos que vemos en el moralismo de Proudhon o el esencialismo de la naturaleza humana de Kropotkin. Por eso, él considera esencial incluir la teoría política de los postestructuralistas para suplir todos los baches epistemológicos del anarquismo tradicional, para así empezar a infundir al anarquismo un nuevo vigor analítico y teórico. Pero esta obra de May lamentablemente pasó sin hacer mucho ruido, caso contrario al libro de From Bakunin to Lacan, del australiano Saul Newman, publicado en el año 2001, que, recapitulando muchos de los aportes de May, termina desembarcando en lo que el mismo Newman llamó operación de salvamento que el postestructuralismo debe hacer con el anarquismo. Sumando al análisis a Stirner, además, pretende evidenciar la conexión, según él, obvia, hasta ahora inexplorada del anarquismo con el postestructuralismo, utilizando al psicoanalista francés Jacques Lacan, como puente teórico fuera del poder no esencialista. Al igual que el libro de May, From Bakunin to Lacan, hizo un aporte importantísimo al pensamiento postestructuralista para el anarquismo. Pero obviamente tuvo que lidiar con un montón de críticas que principalmente se centraban en una supuesta simplificación extrema que se hace del pensamiento anarquista tradicional como si éste hubiera permanecido unido e inmutable a lo largo de toda la historia. Cosa que, evidentemente, no fue así. En primer lugar, porque el anarquismo siempre estuvo en constante cambio intentando adaptarse de la mejor manera posible a su tiempo en el momento en que cada uno de los autores hizo su aporte. Newman parece ignorar esto y hasta comete el error garrafal de intentar cambiarle su nombre histórico al movimiento ácrata por el de post-anarquismo como una forma de señalar que este anarquismo no era como el de antes. Pero, ¿cuál es el anarquismo de antes? O incluso, ¿hay una necesidad de ir más allá o post del anarquismo? ¿Tal vez porque nos incomodaba leer las apreciaciones que hacía Bakunin hacia el pueblo judío? ¿O quizás porque Proudhon transpiraba misoginia y perimetrales? O aún peor, porque Kropotkin era homofóbico. Que no nos gusten algunas cosas que escribieron algunos autores anarquistas es razón suficiente para hablar de un post-anarquismo que prácticamente conserva todas las características principales del movimiento ácrata. Le hace la lucha sin concesiones contra cualquier institución de autoridad, el Estado o las corporaciones. O sobre la creación y fomento de relaciones que no reproduzcan sus o dichas instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, dándole un poco la razón a Newman, deberíamos empezar a considerar que, tal vez, el abrazar al post-estructuralismo nos puede ayudar a fortalecer nuestro anarquismo. Pero eso no implica que tengamos que cambiarle de nombre. De hecho, tampoco es que May o Newman hayan sido los primeros en beber del elixir queer del post-estructuralismo. Que hayan sido los primeros en blanqueárselo a los padres no es una garantía de que, cada vez que la pequeña anarquía decía salir de casa para irse a jugar a la casa de sindicalismo, en realidad no se iba a tomar falopa con algún que otro filósofo francés. Puede que ambos autores hayan sido los primeros en haberlo hecho de forma explícita, pero eso no quita que la tradición anarquista ya era, en síntesis, post-estructuralista. Solamente que si las etiquetas y la fanfarria. Ejemplos los hay y de los más evidentes no son los primeros en tejer un hilo conductor entre Foucault con Nietzsche y Nietzsche con Max Tierner. Incluso en aquellos mismos anarquistas que basan sus ataques al post-estructuralismo en la afirmación de que la negación de la subjetividad singular hace imposible formular una ética de la resistencia, no están haciendo otra cosa más que malinterpretar el enfoque del argumento post-estructuralista. No es la resistencia al Estado lo que necesita ser justificado, sino que las acciones positivas del Estado contra el individuo. La oposición al Estado llena el único espacio normativo que queda, una vez que se negó la base para la acción estatal. Aún así no nos quedemos con las partes feas que le hayan errado con la etiqueta de pos-anarquismo, no quita que en reglas generales hayan hecho un muy buen laburo. El post-estructuralismo es una herramienta que nos ayuda a desarrollar teorías a la vez que se llevan adelante luchas concretas. Que, a pesar de no recurrir a grandes metanarrativas, todos estos pequeños nuevos movimientos sociales no solo se parecen un montón a aquellos que presentan los análisis de los autores post-estructuralistas, sino que, a su vez, se pierdan características comunes de la lucha como las posturas antineoliberales o anticapitalistas. Similarmente, estos enfoques post-estructuralistas permiten a los anarquistas el evitar caer en ciertos errores que sus contemporáneos pudieron cometer, como la esencialización de la clase obrera, el naturalismo, el positivismo científico, el moralismo, o incluso la reificación de estructuras de gobierno basadas en ideas fijas sobre la democracia y la comuna. Y sí, te estoy hablando a vos, Murray Bookchin. Ante el terror de aburrir a la audiencia y sonar repetitivo, voy a intentar hacer de esta conclusión lo más sintética posible. En el debate político, las ideas y los conceptos son mucho más importantes que los nombres y las etiquetas. La posmodernidad es un suceso, a esta altura, innegable, y por esa misma razón no podemos permitir este vale todo que se hizo con el término. Si estas ideas van a florecer o no dentro de las corrientes de pensamiento ácrata, va a depender pura y exclusivamente de si sus ideas o sus conceptos consiguen la fortaleza necesaria para ponerse a la altura de nuestras luchas. Mientras tanto, podemos empezar a construir puentes entre todo aquello en que el anarquismo y el post-estructuralismo se den la mano. Como la crítica profunda a la verdad, el compromiso con la pluralidad, en contra de los discursos totalizantes y las identidades fijas. Teorías Foucaultianas como las del poder no solo revolucionaron las ciencias sociales, sino que también nos ayudaron a comprender la complejidad de la estratificación social, el conflicto y las luchas mucho mejor que los conceptos que teníamos anteriormente de poder. Lo que también nos permitió abrir nuevos frentes de resistencia hasta entonces desconocidos. O como el intelectual específico de Foucault, que a diferencia del intelectual universal de la ilustración, busca resolver problemas concretos e inmediatos. Y no contribuir a una gran teoría opresiva. Y por qué no el esquizoanálisis de Deluso o Atari, o también la deconstrucción de Derrida, más que nada la deconstrucción de Derrida. O también podemos remontarnos a aquella discusión entre Bakunin y Marx en los tiempos de la Primera Internacional, en donde Bakunin buscó integrar a todos aquellos que eran excluidos de la idea de sujeto revolucionario que buscaba imponer el socialismo científico. La acción directa sin mediación que quite del medio a todos aquellos que busquen justificar un privilegio fungiendo de guías o conductores. Y por último, y no menos importante, la radicalización absoluta del pensamiento, que así nos permita abordar los fundamentos de nuestros problemas para así buscar cambios sociales radicalmente proporcionales. Y les juro que si tuviera tiempo podría extender esta lista por unos cuantos minutos más. La posmodernidad nos abraza y no nos queda otro remedio que jugar con sus reglas. E inspirar discusiones y lecturas es el primer paso para eso. No solo para ayudarnos en nuestras luchas, sino que también para retener este legado radical que tanto nos caracterizó a lo largo de la historia a los anarquistas. Sino que también en defensa de todos aquellos pensadores postestructuralistas intrínsecamente ácratas. Tú, 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 argentino posmo, penúltimo liñera en el viaje a Venus. ¿Sabes lo que es un furro? Sí, estoy aquí. Soy tu colega rumbero, Quetzal. Con un par de palmaditas te llevaremos a mi perspectiva sucia y pasional del mismo tema, pero con gatitos que hacen... Así que da vuestro puto like y suscribe al bueno de Kyoto. Que ahora la fiesta de la posmodernidad se va de after a mi canal. Así que pasen y véanme metaversear esta mierda. ¡Gracias!